El mundo del espectáculo se vio envuelto en preocupación este domingo por la salud de Darío Varasi. Después de someterse a una cirugía en los nódulos de su garganta, el presentador tuvo que ser internado nuevamente tras recibir el alta. Esta intervención quirúrgica lo dejó sin poder hablar durante al menos un mes y fuera del trabajo por un periodo de 30 días. A través de sus redes sociales, Varasi compartió detalles sobre lo ocurrido y cómo se encuentra. En sus publicaciones, Darío Varasi trató de mantener el ánimo alto a pesar de la difícil situación que enfrentaba. Con humor, relató cómo experimentó una reacción alérgica en la herida de la operación, lo que lo llevó de vuelta a la clínica. A dónde volvió el gordito, compartió en una de sus historias de Instagram, intentando mantener un tono ligero ante la adversidad. Explicó que debido a la fiebre que experimentó, los médicos decidieron administrarle antibióticos intravenosos para controlar la situación. Aunque fue un contratiempo inesperado, Varasi aseguró que se encuentra calmado y bajo control médico, sin correr ningún riesgo. Está calmo, controlado y sin riesgo alguno. Paciencia no más, expresó. A pesar de las complicaciones, Darío recibió una buena noticia por parte de los profesionales de la salud. Le permitieron decir hasta 10 palabras por día como parte de su proceso de recuperación. Con emotividad, compartió con sus seguidores, me acaban de dejar que diga 10 palabras. Y si bien suena rara, ronca, cansada, la voz está y yo no puedo más de agradecimiento y emoción. En sus actualizaciones sobre su recuperación, Varasi comunicó que todo marcha según lo planeado después de este susto repentino. Aunque el camino hacia la recuperación puede ser difícil, su actitud positiva y el apoyo de sus seres queridos le han dado fuerzas para enfrentar este desafío. En resumen, la situación de Darío Varasi ha generado preocupación en el mundo del espectáculo, pero su valentía, humor y determinación para recuperarse han sido inspiradores. A través de sus actualizaciones, ha compartido con sus seguidores cada paso de su proceso de recuperación, demostrando que incluso en momentos difíciles, el optimismo y la gratitud pueden ayudarnos a superar las adversidades.